El doctor Luis Castelazo, ya que era el director del hospital de Génesis 13-1 en Gabriel Mancera, me había invitado para que al regresar pudiera establecer el primer laboratorio de hormonas en México y en el Seguro Social. La grandeza del IMSS no reside en sus oficinas, hospitales, ni en sus centros deportivos o teatros. Su grandeza viene de la voluntad y del compromiso con que cada día llegamos a trabajar. De la pasión con la que nos entregamos a hacer las cosas bien y de buenas. Del orgullo de pertenecer a la institución pública y más social de América Latina. Estos y muchos logros no podrían ser realidad sin el esfuerzo y compromiso de todos aquellos que formamos parte de esta gran familia. Así es que toda mi carrera profesional fue primero en la Ginecóstex-1, con Castelazo y con Carlos Magrego. Y más adelante me invitaron a venir al Centro Médico Nacional a hacerme cargo de la endocrinología y de los laboratorios de hormonas. Por ello, hoy reconocemos a 437 compañeras y compañeros que han estado aquí desde hace 25, 30, 40, 50 e incluso 55 años de servicio. Unidos, seguiremos mejorando los servicios para nuestros derechohabientes y facilitando los trámites a través de más y mejores tecnologías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!